La famosa truquera, la linda Cerreto La famosa truquera, la linda Cerreto Salieron de Mexicali y rumbo a Sinaloa Tenían muchas ganas de enfilarse con la bola Allá en Gózala La famosa truquera, la linda Cerreto Con su portero y vestido en los planes de arranque Y apego para atrás Primo Jal es el norteño para apresejar La famosa truquera, la linda Cerreto También quiero la hielera llena de cuartitos Que retombe las bocinas con un corridito Y me vuelve a empezar La famosa truquera, la linda Cerreto De pronto se mira el vento con toda la bola La famosa truquera, la linda Cerreto